¿Qué es la feria de Cabra? 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 Conocido ya concurso de belleza y canto que se realizará el domingo con regalos para todos los participantes. Hacer constar que la entrada, tanto la entrada a la feria como la participación en las distintas actividades son completamente gratuitas. El horario de apertura de la feria será el sábado de 9 a 21 horas y el domingo de las 9 a las 18. ¿Qué es la feria de Cabra? 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 ¿Qué es la feria de Cabra?